Equipo, buenos días. Muy buenas noticias. Siempre aquel que persevera, aquel que tiene paciencia, aquel que tiene sabiduría, aquel que tiene fe, logra lo que quiere. Hoy les voy a presentar este regalo que me ataba de llegar de la empresa. Y empezamos en nuestro equipo. Aquí está mi Ali One. Llegó mi Ali One y estoy feliz. Encantada, emocionada. Ustedes no se imaginan qué satisfacción. Y no porque es mía, sino porque yo sé que a partir de este momento vamos a recibir todos nuestros productos. Wynn Mobile. Hey, hey, to the future.